Muy buenas a todos, a todos los que nos están viendo en un nuevo vídeo de reseña de Zelda Echoes of Wisdom. Esta va a ser una reseña cortita, una reseña al pie, que se suele hacer en YouTube siempre, una vez te has pasado el videojuego. La reseña, como sabéis, un poquito más extensa, un poquito más detallada, un poquito más larga. En consecuencia, pues la tendremos dentro de unos días, espero que no se alargue mucho en el tiempo, en el podcast de Nintian Radio, como os imaginaréis. Vale, ya han pasado unos días, eso ha pasado un poquito todo, todas las emociones y todas las cosas que he ido hablando durante... Lo tenéis por aquí, aprovecho para deciroslo y hacer un poquito de spam al canal secundario que tengo en la serie, subida al completo en ese canal. Muchas cosas que comentaré, ya digo, tampoco me quiero extender demasiado, pero voy a centrarme un poquito primero en lo negativo, para luego terminar, como siempre, intentar un poquito más a lo positivo. Es más fácil resaltar, como siempre, lo negativo que lo positivo. Yo creo que me quedo con un buen sabor de boca después de jugar al videojuego. Es verdad que no tengo tan claro como cuando terminé Tears of the Kingdom, cuando terminé Breath of the Wild, como cuando terminé Links Awakening, hablo sobre todo de la generación de Switch. Las reacciones y las reseñas están por el canal, se pueden ver perfectamente. Y cuando te pasas un videojuego de Zelda, pues siempre surgen las mismas preguntas, ¿no? ¿Está la altura? ¿Es mejor que este? ¿Es peor que el otro? ¿Lo podemos comparar con un Zelda clásico o con un Zelda actual? Zelda Echoes of Wisdom es un juego disertivo en ese aspecto, porque coge las dos cosas de los dos mundos. Del mundo 2D, clásico, temas morras, jefes, etcétera, con la expansión del mundo, la expansión sobre todo de cómo jugar con el entorno, con la exploración, con los puzles, de Breath of the Wild y sobre todo de Tears of the Kingdom. Creo que tiene bastante más cosas de Tears of the Kingdom que de Breath of the Wild. Yo lo he comentado mucho, que es una idea que me ha ido surgiendo muchísimo durante mis partidas, mis largas horas, creo que alrededor de unas 25 o 30 horas, para este Zelda. No es un Zelda demasiado largo, creo que te puedes extender bastante más. Pero para mí ha habido un pensamiento constante de decir, tengo miedo de que si el siguiente juego de Zelda, independientemente de que sea Tears of the Kingdom 2 o Echoes of Wisdom 2, para que entendamos un poquito la consecución del videojuego. Estoy a un juego de que no me guste, no es de que no me guste, porque el juego me gusta, pero estoy a esto de cansarme de la fórmula resuelve el puzzle con todas las herramientas que te damos desde el principio, con el ambiente. ¿Por qué digo esto? Bueno, yo creo que es una mecánica que a Zelda le sienta, a la saga Zelda le sienta como un guante. Veníamos de una franquicia estancada en el tiempo durante 25 años y Breath of the Wild vino un poquito a romper con eso, con una fórmula súper fresca para la franquicia y creo que se benefició y los resultados están ahí. No es una cosa que creo que me esté inventando. Y luego siempre ha habido esa doble opinión de quienes se están más a favor de los celdas clásicos que con los celdas actuales. Pero yo creo que le sienta bien y que no tiene mucho que ver la réplica de objetos con todo el uso que le damos a lo material de Tears of the Kingdom. Es, digamos, la misma fórmula pero ejecutada de maneras diferentes. Pero yo creo que me va a empezar a cansar esto y creo que no voy a aguantar 25 años con esta fórmula de tienes tantas posibilidades que yo, para la edad que tengo, yo no sé si es una cosa mía de la edad, que posiblemente ya me esté haciendo mayor y que no tenga tanta paciencia ni tenga tanta necesidad de explorar nuevos horizontes. Al final, con este videojuego se ha hecho muy patente esa cosa de decir, bueno, utilizo siempre los dos, tres objetos de siempre o más, ¿no? Tienes un amplio abanico. Y sí, evidentemente tú tienes que autorregularte la diversión con este videojuego. Y no sé hasta qué punto eso es positivo. Porque yo creo que juegas a un videojuego un poco... Hay videojuegos de muchos cortes, ¿eh? Y yo digo y afirmo, ¿eh? Antes de que me digáis nada, yo he disfrutado muchísimo de este Zelda. Creo que va a estar en el top 5 mínimo de este año. Me esperaba a lo mejor algo un poquito más... Y no innovador, porque creo que la fórmula funciona, como digo, pero termina siendo repetitivo. ¿Cómo va a ser repetitivo si puedes utilizar cada fórmula diferente? Pero es que el hecho de... En vez de matar a un enemigo con un Moblin, pues lo voy a matar con un centaleón o con un murciélago de fuego. Cambia la skin y la habilidad con la que se mata al enemigo, ¿no? Entonces creo que aquí se junta otra cosa también. El juego creo que funciona a las mil maravillas, pero no os podéis acercar a la idea cuánto, de que esta fórmula de crear réplicas de enemigos, de objetos, de todo, funciona muy bien para las mazmorras, pero creo que no se termina de ejecutar al 100% en los enemigos. En los jefes finales supongo que sí, porque al final pues todos tienen un poco... Se pueden matar todos con cualquier... prácticamente con cualquier enemigo. Es verdad que durante la mazmorra, durante la zona de exploración alrededor de la mazmorra, puedes ir haciendo réplicas de enemigos y de objetos diferentes que te pueden servir, te pueden ayudar o te pueden directamente hacer que te pases la mazmorra en cero coma, prácticamente. Luego ya pues el mazmorreo que se te pueda complicar o no. Entonces, bueno, creo que por ese aspecto creo que funciona bastante bien, pero yo no sé más... los puzzles están muy bien pensados para eso, ¿no? Para decir, ostras, puedo utilizar la baldosa mágica o puedo utilizar un tronco, o puedo utilizar un jarrón, o puedo utilizar un enemigo, vincularme a él y que me lleve volando hasta allí, ¿no? Está bien, creo que es gracioso, durante un cierto tiempo, pero durante 30 horas no. Durante 30 horas terminas utilizando siempre lo mismo. Y no me digáis que no, por mucho que tengamos esa posibilidad de decir, sí, sí, pero es que tienes 100 objetos más para poder utilizar. Terminamos usando siempre lo mismo, todo nos ha pasado esto, si lleváis tantas horas. A principio no, a principio te gusta explorar, a principio te gusta ir... Ostras, un objeto nuevo, un enemigo nuevo, seguro que lo voy a utilizar, me va a valer... Luego, como te van haciendo rebajas de coste, dices, ¿para qué voy a utilizar todo el rato a este enemigo, será tengo este que es mejor? Entonces hay un bicho que se queda ahí muerto cogiendo polvo, no vale absolutamente para nada. O lo de los jarrones, hay dos, perdón, hay como tres, cuatro, cinco jarrones, no sé, jarrones a las mismas alturas, con la misma durabilidad, con el mismo peso, pero de diferente color. Entonces, ¿para qué quieres tantos jarrones si tienen un solo uso? No lo entiendo. Es un poco lo que más me ha sacado de esto, pero que al mismo tiempo, y aquí ya empezamos a empalmar un poco con lo positivo, al mismo tiempo, creo que el juego hace muy buen uso de el plataformeo dentro del mapa. Creo que es un juego que hace un muy buen hincapié en el salto, por ejemplo, en el saltar, en la tridimensionalidad de un mundo que podemos pensar que es en 2D, un 2D clásico, 2D y medio, o perspectivas, o lo que queráis, ¿no? Creo que es un juego en 3D, pero que la cámara está volteada, ¿no? Y creo que juega muy bien sus cartas, creo que juega muy bien todo eso de hay diferentes biomas, aquí no te vale para nada utilizar el bloque de hielo, por ejemplo, en el monte de Eldin, aquí no te vale para nada utilizar la nube en un sitio en el que esté, no sé, lloviendo, me invento. Y luego, todas esas pequeñas mazmorras que, como digo, te vas encontrando durante la exploración, todas tienen algo interesante, no por el objeto, porque esto es un poco también un poco heredado de Tears of the Kingdom, de Breath of the Wild, de muchos juegos de mundo abierto, supongo, que es la de recorrer un camino o resolver un puzzle de cierta manera, que es lo divertido que tiene el videojuego resolver los puzzles con diferentes mecánicas, con diferentes maneras de ejecutarlo, y luego el objeto, pues, es un cofre de 20 rupias, está plagado de cofres de 20 rupias, a las que el dinero, yo, por ejemplo, en este videojuego, no se lo he visto, no lo he usado, prácticamente no lo he usado. Se compra alguna poción, he hecho alguna con los materiales, y ya está. Es un juego súper sencillo, pero muy fácil. Y creo que es posiblemente el juego de Zelda más sencillo de todos. Es verdad, y esto es un poco la pregunta que nos tenemos que hacer cuando tenemos que valorar un juego de Zelda, si realmente es bueno o no. ¿Te has atascado en alguna mazmorra, en algún puzzle? Si no te has atascado en ninguno, o uno de dos, o te conoces el juego a la perfección, o es un mal juego de Zelda. Y yo creo que hasta ahora nadie puede decir que no hay, o sea, que hay algún juego de Zelda en el que no se haya atascado. Incluso conociéndotelo. Yo me conozco a Wind Waker como la palma de mi mano, y aún así siguen habiendo puzzles que digo, ostras, espérate, esto era aquí y ahora el otro. Pongo un poquito con eso, ¿no? Y este juego creo que lo hace, pero ya digo, me ha, digamos, no molestado, ¿no? Pero digamos que, ojo, qué pena que no haya aprovechado un poquito mejor esto el tema de los jefes. Es muy gracioso. Soltar cuatro serpientes que ataquen un núcleo central y echarte a la cama a dormir. Pero es igual de divertido que poco interesante. Entonces, bueno, pues por esa parte sin más. Como digo, si tengo que estar yo gestionando cómo me tengo que divertir al videojuego mientras juego, ostras, aquí algo está fallando. Gana muchísimo, como digo, en los puzzles, en las mazmorras, en los jefes finales que, como digo, tienen algún tipo de mecánica. Y luego, lo mejor que tiene el videojuego, entre otras muchas cosas, me parece que a nivel artístico y visual ojalá hayan 20 juegos más así. Me da igual que no reciclen el motor, me da absolutamente igual que cambien las mecánicas, cambien personajes, pero que creo que funciona y creo que se ha quedado, ha venido para quedarse, ¿no? Hay una parte, sin entrar mucho en los spoilers, en la parte final, que es, digamos, la resolución, supongo, de la última mazmorra. Muy corta, bastante decepcionante. Pero la manera de resolver los puzzles en esta mazmorra me ha sorprendido para muy bien. De hecho, creo que es una mecánica que se podría explotar en futuros juegos de Zelda, incluso en juegos de Zelda cooperativos online. De hecho, esta zona se podría haber hecho un compañero al lado y haber hecho los dos la mazmorra porque no es la típica resolución de mazmorra en el que Medli te acompaña y tienes que lanzarla y es más un estorbo que otra cosa. Aquí tenemos otro personaje cerca y ese personaje va haciendo su puzzle y tú le tienes que ayudar desde la distancia a apretar un interruptor, por ejemplo. Tú te las tienes que ingeniar con la cámara, con los objetos, con... Yo creo que resolví uno un poco buggeando un poco el juego, pero bueno, pues sin más. Así que bueno, pues es un poco mis impresiones finales con el videojuego. Ya digo, no creo que utilice el tema de las réplicas que es un poco lo que venía un poco a decir oye, he innovado en esto. No creo que lo utilice de manera tan inteligente como si lo hizo Breath of the Wild con el mundo abierto o Thierry of the Kingdom con la ultramano, por ejemplo. Aquí creo que se deja mucho abierto todavía por descubrir que es una mecánica nueva que se puede seguir explotando con la princesa Zelda y eso pues creo que estamos de enhorabuena. ¿Puntos positivos que tiene el videojuego? Como digo, muchísimos. Creo que es un juego súper divertido de desentrañarlo de principio a fin. Una vez te lo pasas, pues ya puedes seguir un poco a tu libre albedrío y resolver los puzzles de la manera que tú quieras, que es un poco lo que puedes seguir haciendo durante todo el juego, pero que al final del mismo es un poco lo que te obligas tú a hacer, ¿no? Y poco más, gente. Esto es un poco lo que venía a comentaros de Zelda Echoes of Wisdom. Top 5 mínimo del año. He jugado bastante a mandanga guapa, pero bueno, creo que tengo un tono y me lo estoy notando también un poco de... No de decepción, no quiero que penses que el juego me ha decepcionado en absoluto. Sabía lo que iba con este videojuego, pero viniendo de un tiers of the kingdom, viniendo de algo de volver otra vez a los orígenes de Zelda, entre comillas, ¿no? Me ha gustado mucho también esto de volver a los orígenes que poca gente está comentando que es el hecho de volver un poco a la leyenda, ¿no? Para hablar un poquito de lore, ya termino ya con esto, creo que el volver a tener recursos literarios o de guión de los emblemas, las diosas, Din, Nairu Farore, el árbol de Eku, bueno, Trifuerza, sobre todo, creo que nos vuelve un poco a levantar un poquito del sillón, ¿no? No de manera muy épica, también os lo digo, pero bueno, está ahí, ¿no? Así que bueno, el juego me ha encantado, me ha gustado mucho, evidentemente no estoy eufórico como cuando estaba con Tears of the Kingdom, que me ha gustado muchísimo y bueno, con precios de igual ya ni os cuento, pero bueno, digamos que me ha gustado, lo apruebo, es un juegazo, pero vamos a ir con cautela, porque ya digo y otra vez lo que he dicho al principio, no me quiero repetir, pero tengo miedo real de que si el siguiente juego de Zelda vuelve a aplicar unas mecánicas de tienes 200 objetos para utilizar, úsalos como quieras, me parece que detrás de todo ese trabajo de meter 200 objetos, creo que hay una mentalidad un poco vaga de desarrollar tipo de niveles para es que pues, fíjate, ahora diciéndolo no estoy de acuerdo conmigo mismo, claro, porque diseñar un nivel que puedas resolverlo de muchas formas diferentes, creo que también es bastante complejo, que es un poco lo que celebramos en Tears of the Kingdom, pero no sé, en este videojuego creo que no, creo que no, los jefes no están bien aprovechados tampoco, se ha vuelto mucho al, si, volvagia, ya se vio los trailers y otros que ya se conocían, y no sé, como que en los celdas clásicos tenías el gancho para resolver la mazmorra y resolver el puzzle del propio jefe, que el propio jefe era un puzzle, y aquí no, aquí aprendes el bloque de hielo, el bloque de agua y si puedes utilizarlo por el jefe o no y luego pues anchas castilla hay para mí dos objetos rotos sobre todo uno es la nube para mí la nube está rotísima como enemigo replicado la araña que te cuelga de hecho es que me parece que es prácticamente el único objeto y esto es otra cosa es que al final me voy por las ramas pero hay un hueco para el que subir con el que el único objeto por lo que yo tengo entendido que se puede subir es con la araña esta araña que tiene una una araña y te cuelga y seguramente haya más objetos pero es como que te limita mucho a pensar únicamente en ese enemigo esa manera de resolver ese puzzle cuando tienes 200 no entiendo hay cosas que como que no entiendo pero igualmente me parece que es un buen juego para meterse dentro del mundo de Zelda si nos enfocamos en la rama más actual para mi Wind Waker sigue siendo el juego perfecto para iniciarse no solo en la saga Zelda sino en los juegos de puzzle y de aventura sobre todo así que nada gente lo dicho esto es un poco lo que quería comentar ya digo la reseña vendrá un poquito más detallada analizando un poquito cada cada punto y diciendo sobre todo motivos por los que me han gustado y otros por los que no me han gustado así que bueno un poco lo de siempre así que nada nos vemos en poquitos días con esa reseña gente chao espectacular